Hola que tal sonrix, en esta ocasión les traigo, un nuevo reto de esta serie llamada adivina el personaje oculto bueno sin mas que decir comencemos con el video Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 10 Número 9 Número 9 Número 10 Número 10 Y si te gustó el video y quieres más dale like y suscríbete Gracias hasta la próxima